El matrimonio, contrato basura o bien social, esa es la pregunta que se plantea en el informe presentado hoy por el observatorio The Family Watch. Un informe que constituye un análisis de la familia desde el punto de vista jurídico y que intenta dar respuesta a preguntas sobre el divorcio exprés o el aumento de los fracasos matrimoniales. El matrimonio sigue siendo una de las instituciones más valoradas por la sociedad, pero no así por las leyes actuales de las que recibe un trato similar al de los contratos basura. Un contrato que gracias al divorcio exprés, cualquiera de las partes puede disolver con enorme facilidad. A través del divorcio exprés, llamado divorcio exprés, lo que se ha conseguido es que a uno casi le resulte más fácil divorciarse que dejar de pertenecer a Movistar o, por supuesto, darse de baja en Internet, que es mucho más complicado que romper su auténtica relación matrimonial. Según el informe, el matrimonio, contrato basura o bien social, cada vez más el matrimonio es una pura legalidad y por ello hay que proteger esta institución, dar la estabilidad y favorecer políticas que la fortalezcan por ley. Según el informe de The Family Watch, la familia debe ser reconocida como sujeto social, algo que no ocurre a día de hoy. La regulación que hay actualmente es una regulación que no le deja a la familia funcionar con toda su eficacia. Es una regulación disfuncional, podríamos decir. A nivel jurídico, el informe concluye que la misión de los juristas debe ser contribuir a crear un ambiente propicio para diseñar un marco favorable a que las familias se mantengan unidas y puedan ocuparse convenientemente de sus hijos. Gracias.